bueno creo que ya ya estamos en línea entonces listo muchachos vamos a camellarle fuerte y duro tres, seis, siete, ocho, nueve, diez ahorita les comparto la asistencia les voy a compartir la pantalla de lo que yo hice de laboratorio bueno listo, bien entonces ustedes pueden utilizar cualquier plantilla pero pues la meta sería ajustar la plantilla, es que yo manejo latex precisamente en donde está escrito este tipo de archivos entonces bueno entonces ustedes cómo van a iniciar péndulo simple entonces aquí desarrolla todo su resumen listo entonces pues todo el resumen de la práctica cómo se hizo cómo debe debe trabajarse bueno ese es el resumen el objetivo pues ustedes determinan los objetivos yo les puse aquí algunos ejemplos la idea es que no tomen estos mismos ejemplos sino que tomen pueden parafrasear lo que escribí acá o pueden escribir los objetivos parecidos desde luego vamos a tener la parte del equipo pues todo el material que usaron una esfera una cuerda ahí que por allá hicieron un péndulo gigante dan las dimensiones las longitudes péndulos de dos metros que hicieron por ahí que estaban exigiendo notas entonces suben todos esos datos y cómo lo hicieron de dos metros y medio profe dos metros y medio imagínese entonces yo hago el mío de tres ah, fue madre con eso tienes más nota fue madre pero más de 125 está duro va a tocar como quito permítame un segundo acá ahí está cayero ya tengo pepino espere papi espere que me dejas escribir espere que me dejas mi chingo espere que me dejas espere que me dejas un segundo de vez se acabó ahí eso bien ya listo bueno entonces eso al poner en materiales tomen fotos ustedes suben aquí sus foticos y demás de la configuración experimental cómo hicieron el proceso entonces desde acá desde el punto 2.2 les voy a empezar a escribir entonces vamos a mirar cómo van a hacer esa configuración experimental 2.2 configuración experimental entonces lo primero que ustedes tuvieron que haber hecho es medir el diámetro de la esfera de la esfera entonces ahí en el diámetro de la esfera pues ustedes llegaron si utilizaron el pie de rey o si utilizaron la cinta pues pegan aquí la fotografía de lo que sería bueno sería con el pie de rey y lo calibraron si utilizaron la cinta de costura la cinta métrica todos esos datos que va a tener esta medida va a ser el diámetro ¿no? el diámetro va a ser igual al pues al diámetro que muestra el escalímetro más el error del instrumento de medida ¿sí? aquí te volví a escribir delta más el error de la distancia medida ese error si tuvieron la cinta métrica ese error de la cinta métrica es igual a 0.1 milímetros si utilizaron un pie de rey ese error es de 0.01 milímetros en mi caso pues yo no tengo pie de rey raro algún físico sin pie de rey pero bueno en fin entonces en mi caso yo me di aquí y me dio 2.2 centímetros entonces yo escribo así ah estos son centímetros perdón aquí son centímetros aquí son centímetros entonces yo escribí de igual a 2.2 más o menos 0.1 centímetros este es mi dato y ese es el error ¿listo? ese es el error que ustedes van a utilizar cuando se mide la medición de la cuerda recuerden que tienen que hacer el experimento para llenar toda la tabla tienen que ser cuatro datos es decir primera longitud de la cuerda recuerden que la longitud de la cuerda se mide desde acá hasta acá entonces sería la longitud de la cuerda L voy a llamar L' ¿listo? y eso pues utilizaron un metro utilizaron una regla y bueno entonces tuvieron que hacer cuatro medidas voy a poner más bien L1 y cuatro veces este mismo proceso L1 aquí L2 L3 y L4 que son las cuatro distancias que plantean ahí en el laboratorio L1 L2 L3 y L4 el error otra vez L1 voy a ponerlo aquí primado para que lo diferencie ¿listo? esta es la longitud que ustedes midieron entonces L1 va a ser L1 más el error si utilizaron un metro o si utilizaron una cinta métrica el error de cada una de las medidas de longitud va a ser el mismo para cada uno de estos valores en mi caso en mi caso yo la tengo en la siguiente página en mi caso yo utilicé miren las medidas que yo utilicé yo utilicé 714.5 milímetros 814.5 milímetros 914.5 milímetros y 1014.5 milímetros eso es decir 0.7 71 metros 0.81 metros 0.91 metros y 1 metro 14 básicamente pero esa es la longitud total entonces esta longitud de acá yo utilicé 700 700 milímetros es decir 0.7 metros por lo que es lo mismo 70 centímetros más o menos el error que me dio para este caso que es también de 0.1 centímetro Juan Carlos ¿quieres hablar? sí profe qué pena es que veo que no se ha iniciado la grabación no sí la grabación sí 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 qué pena bueno pero igual voy a compartir nada más que me acordaste les voy a compartir el link de youtube para las personas que van corriendo en la calle yo ahí les comparte el link de youtube listo porque voy a llegar corriendo solo por el compromiso con esta materia esa es la meta esa es la actitud bien eso me encanta listo entonces L2 L2 para mi caso pila no vayan a confundir este L1 L2 estas longitudes con la longitud final entonces delta L L2 perdón acá delta L2 en mi caso hice 800 milímetros es decir 0.8 metros o lo mismo que son 80 centímetros ah bueno pero este error toca escribirlo en milímetros perdón ahí se me ahí se me pasó yo no me acuerdo cuánto fue el error que yo puse acá 0.6 no pero es que este error es diferente por eso les digo toca tener cuidado a 0.1 parece que también puse sí 0.1 es que eso es lo de los errores es un poquito canso entonces 0.01 milímetros 0.01 milímetros ustedes toman este mismo valor ustedes toman este mismo porque esto es el error de una regla ¿sí? y el error de una regla de un metro de la cinta métrica es el mismo es en milímetros bien bueno hacen lo mismo para L3 hacen lo mismo para L4 ¿listo? entonces miren esa longitud y les tiene que dar estos valores aquí pues creo que fue aquí 900 milímetros más o menos 0.01 milímetro y mil milímetros más o menos 0.01 milímetro ¿alguien levantó la mano? Profe qué pena sí ahí es que ahí me ha dado mucha guerra ese tema de las longitudes resulta que y creo que también manejamos longitudes de 15 y de 20 centímetros con la regla y pues manejando esas longitudes nos dan unos valores muy 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 bajitos como por ejemplo el desplazamiento de la masa por ejemplo en un solo movimiento 0.96 segundos o sea nos dan valores muy 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 bajitos ¿listo? hagamos la prueba antes de tomar una longitud ¿de cuánto? de 15 centímetros de largo de la cuerda más el diámetro de la esfera en mi caso por ejemplo lo es 15 centímetros más 38.8 ¿qué más 3.8? en milímetros sería 150 más 38.8 entonces bueno miremos acá uno puede comprobar que el periodo está muy aproximado haciendo el cálculo teórico entonces voy a mirar acá yo voy a utilizar la calculadora y les voy a calcular a ver si para 15 centímetros cuánto aproximadamente les tiene que dar el periodo 2 pi raíz de 0.15 sobre 9.77 les tiene que estar dando un periodo de 0.77 es decir que las medidas del tiempo deben que estar dando como en 70 más o menos eso me da para el de 20 centímetros bueno para el de 15 me da 0.94 ajá a mayor longitud bueno es que precisamente por eso ahí en el video pedían que tomaran más de un metro ¿no? de 1 a 2 metros y medio el péndulo pero pues ustedes así pueden comprobar si les da ahí aproximado lo tienen bien yo les aconsejo que en vez de esa de 15 pues métanle un poquito más de cuerda un poquito más de cuerda al elefante a ayudar listo bien y porque pues me da muy bajito y cuando yo voy a hacer los cálculos bueno cuando voy a registrar los valores y eso todo en 0.94 0.93 0.85 el más alto fue el que me dio de 15 centímetros de 1.04 pero no quiere decir que esté mal no quiere decir que esté mal casi me vuelvo loco con eso profe yo pensé que estaba terrible no 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 realmente por ejemplo Janet dame el valor de me dejas compartir pantalla y te muestro una tabla que yo hice a ver qué tan loco estoy no 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 dime el periodo nomás bueno medio entonces con una longitud de 15 15 me da la medición 1 0.94 0.94 0.95 0.93 0.94 0.96 el promedio de ellas 0.95 con una desviación estándar de 0.011 listo te da eso listo ese es el periodo que te da pues uno calcula el porcentaje de error el porcentaje de error si el porcentaje de error es superior es superior a 5 toca repetir el experimento toca repetir esa medición ok y como calculo el error dato teórico ¿por qué? menos dato práctico sobre dato teórico por 100 100% es decir en este caso ¿cuál es el dato teórico? por eso yo les ponía el 0.77 0.77 que es el que calculé acá pero una pregunta ahí no estás teniendo en cuenta el diámetro de la esfera porque estás dejando arriba cuando dice que sea igual a 2 pi por raíz de ahí a mí la longitud con la que me está dando ese 0.94 es los 15 centímetros de la cuerda más 3.8 centímetros del diámetro de la esfera ah bueno entonces ¿cuánto es tu longitud? me daba la longitud la final con suma de esfera y todo son 15 188 sería 0.18 así listo pues aquí solo cambiamos acá este numerito y miremos a ver aquí me va 0.87 ah no está súper bien ay yo me iba preocupando si ve uno toda la tarde midiendo 0.87 entonces aquí sería 87 menos 0.95 sobre el dato teórico que sería 0.87 por 100 calculamos entonces esto sería 0.87 menos 0.95 sobre 0.87 por 100 eso me da me da 9.19 con una desviación del 0.01 o no será 0.1 yo creo que es 0.1 bueno pero pues no te da el error tan dramático pues la idea la idea es que este error sea cercano sea cercano o menor a 5 listo intentemos hacer las mediciones para que nos dé cercano a 5 si nos da cercano a 5 está bien pero ese dato está bien o sea no supera los 10 o sea lo puedo dejar así si si obviamente las gráficas van a van a diferenciarse un poco de las que yo tengo ahí bien entonces continuemos acá esto es lo mismo que voy a explicar al final otra vez entonces los que me entendieron alguien más había levantado la mano creo que fue una chica profe ¿quién me habla? yo Carmen dime Carmen profe una preguntita en el digamos en el ejercicio que estamos haciendo no afecta en algo el peso de la masa nada esa es una de las conclusiones que ustedes pueden poner una bola de boliche o pueden poner una bola con la que pueda oscilar y no vaya a pasar ningún efecto de resistencia con el aire este por ejemplo una bola de piques y una bola de boliche y es exactamente igual es exactamente exactamente igual bien entonces después de que nosotros determinemos aquí la longitud de las cuerdas y ya las tengamos aquí definidas ahora sí tenemos que hacer la suma entonces para la longitud final esas son las longitudes previas ahora la longitud final como estaba diciendo ahorita Janet lo que debemos nosotros hacer es sumar la longitud final uno va a ser igual a la longitud de la cuerda más el radio de la esfera es decir por ejemplo en esta esfera el diámetro es 2.2 entonces la longitud de el radio sería la mitad de este valor es decir 1.2 más o menos el error del escalímetro ese sí sigue conservándose entonces sería 1.2 yo le sumaría acá más el radio de la esfera es decir en este caso sería 700 milímetros más o menos el error 0.01 milímetros esto es esta longitud pilas acá que aquí es donde ustedes están cometiendo los errores y es en el en el cálculo del error yo creo que eso es lo que los tiene desesperados más el radio de la esfera el radio de la esfera dije ¿cuánto era? se me olvidó mira 1.2 más o menos 0.1 recuerden que el radio es la mitad del diámetro entonces sería 1.2 más o menos 0.1 1.2 centímetros más o menos 0.1 milímetros no es milímetros ah ya no no o sea el error de esta vaina de esta vaina sí sí señora 0.1 milímetros ahí está bien tengo que convertir este dato primero en milímetros es decir 1.2 centímetros en milímetros es lo mismo que decir 0.12 bueno ¿no sería 12 profe? ay sí perdón 12 12 sí yo puse lo convertía a decímetros sí 12 milímetros gracias entonces sería más 12 milímetros ahora sí sumo sumo de la siguiente manera pilas tomo este número y este número y esos dos los sumo es decir tendría que la longitud final 1 sería igual a 712 milímetros ahí tengo ese dato ahora para el error pilas acá por favor todos pongan atención miren ahí dejen lo que están haciendo porque aquí el error es lo importante van a coger este error y este error ¿listo? y para calcular el error de esta longitud final 1 va a ser igual a tomar el valor de la longitud final 1 multiplicado por la suma de la división de cada uno de estos términos entonces yo cojo este 0.01 y lo divido entre 700 y cojo este 0.1 y lo divido entre estos 12 milímetros eso es lo que estoy haciendo cojo el error y lo divido entre el mismo para este caso y este para este caso ¿listo? ¿claro eso? ahora vamos a calcular la longitud final 1 de 712 milímetros multiplicado por cada uno de esos términos 0.1 dividido entre 700 es número muy chiquitico 0.123414 aquí se cancela milímetro por milímetro más ahora 0.1 dividido entre 12 me da 0.0083 y ahora sumando estos dos y multiplicando por este 712 voy a mirar cuánto me da sería 712 factor de 0.123414 más 0.0083 igual entonces aquí me da 5.9 milímetros ¿se ven? bueno esto es aproximadamente 6.0 milímetros entonces yo le pongo acá longitud final 1 igual a 712 milímetros más o menos 6.0 milímetros y así ya obtuve mi valor con error ¿quedó claro? sí señor listo bien sí señor eso me encanta porque ese es el dato ya podemos pasar a la segunda parte así se calcula el error ya les mando este pdf y que deben van a darles el pasado ¿no? no se los he enviado sí profe de verdad que falta de compromiso ¿qué tal? es alegría hola bien entonces sigamos acá sigamos acá entonces ya ese es el procedimiento experimental como hicieron bueno ponen foticos todo lo que lo que les parezca relevante ahora sí procedimiento experimental primero hay una forma de determinar el tiempo de reacción incertidumbre de medición vamos a ver con esta parte bueno entonces yo ¿cómo puedo hacer eso? hay dos formas como la hice yo o como la había explicado entonces vamos a hacer esa tablita perdón ¿yo qué hice acá? ah creo una nueva página entonces miren la tablita que yo hice ¿no? quiero que miren quiero que me miren a mí no miren el el computador la pantalla el computador el lo compartido sino que miren mirenme a mí la cámara el video hola por eso es que hoy estoy pasando mi carita entonces miren como yo hice esas mediciones yo voy a bueno me va a quedar como difícil yo pongo aquí ahí pongo mi timer ¿sí? bueno mi cronómetro y yo voy a darle aquí play espero que llegue a 5 aunque no veo nada digamos que llego a 5 y le doy stop cha ah y entonces me dio 5.15 acá si espero hasta que llegue a 5 otra vez ¿qué hice? lo reinicio vuelvo y mido que llegue a 5 1 2 3 4 5 lo pauso pum y en ese dato me dio 507 hago eso 10 veces y después le resto ese 5 ¿para qué le resto ese 5? para tener el valor del tiempo de respuesta también hay otra forma de hacerlo sin necesidad de contar hasta 5 y el tiempo de respuesta es lo que sus dedos dan entonces así ¿cuánto me moría ahí dando ese play? 17 milisegundos puedo poner ese dato de una vez tan tan ese es mi otro tiempo de respuesta otros 17 milisegundos tan tan aquí ya me moré 34 milisegundos también lo puedo hacer así ¿listo? ¿queda claro cómo calcular ese tiempo de respuesta? mediante mi método o el otro método es que hay muchos que lo que aconsejan ellos listo les voy a compartir acá aquí hay otra aplicación que esta es para calcular tu tiempo de reacción Meneame ahí dice la página se llama Meneame.net entonces vamos a mirar pues la verdad nunca la he abierto solo voy a mirar acá reacción timer listo bueno si no se seleccionó cualquier background presión start wow mi tiempo de reacción fue 4.38 segundos era porque no entendía ¿no? entonces apenas salga la verde tan de 0.4 listo start start ya stop listo y así también puedo calcular mi tiempo de reacción les voy a compartir la página esa es otra forma de calcular el tiempo de reacción se las comparto por acá así también puedes calcular por ejemplo profe esa es una pregunta en el video de la explicación del laboratorio lo que hacen es que ellos cogen dejan mover el péndulo y empiezan a tomar el tiempo desde cuando arranca sería lo mismo o es otra cosa diferente no 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 es otra es otra cosa diferente porque ese tiempo de reacción ustedes lo necesitan porque va a ser la incertidumbre que van a utilizar después entonces hacen esta tablita de tiempo de reacción la pueden hacer como la hice yo o pueden hacerla pues lo aconsejable es que lo hagan desde ese software les acabo de compartir el link también para los que vean este video después se los comparto aquí en el chat ese link lo acabo de compartir aquí en el chat de youtube también ahí pueden calcular su tiempo de reacción y llenar esa tablita esos 10 datos después que tienen que hacer sencillo lo de siempre van a coger estos datos todos estos datos por lo menos yo tomé 10 datos de reacción entonces yo que hago pues yo cojo y para encontrar mi tiempo medio de reacción pues sería igual a la sumatoria de todos los tiempos de reacción dividido entre el número de datos voy a poner acá voy a ver esto voy a hacer lo mismo entonces recuerden que cuando yo pongo ese símbolo sigma voy a poner acá ahora sí entonces para calcular este valor mi tiempo de reacción sería igual a la sumatoria de todos los tiempos de reacción sobre el número de tiempos en este caso 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 y 10 tengo 10 datos y pues sumo todos mis tiempos de reacción es decir 15 más 7 más 5 más 9 más 9 más 10 más 8 más 9 más 11 más 10 y eso lo divido aquí es 10 la pereza listo ya más 10 todo eso divido entre los 10 datos y según ese valor medio 9.30 milisegundos ahora para encontrar la desviación estándar del tiempo de reacción en milisegundos pues hacen la sumatoria de los tr subi tr subi menos el tiempo medio tr medios sobre el número de eventos en otras palabras a este elevado al cuadrado en otras palabras y esto le sacan raíz cuadrada en unas palabras más amigables así raíz cuadrada ya calcularon el tiempo de reacción este siempre lo vamos a utilizar voy a cambiar de color para simbolizar que este es lo verde entonces inicio con mi primer dato 15 menos el tiempo de reacción medio es decir 9.30 elevado al cuadrado más sigo con mi segundo dato 7 7 menos mi tiempo de reacción eso elevado al cuadrado más sigo así con el 5 sería 5 menos mi tiempo de reacción al cuadrado y así sucesivamente con todos los datos que tengo hasta acá hasta finalizar hasta el 10 hasta mi dato 10 y todo eso lo divido entre 10 y le saco la raíz cuadrada a todo ese resultado primero resuelvo lo que está acá y lo divido en trabajo pilas porque todo número negativo si aquí le da un número negativo no me preocupen porque se eleva al cuadrado y como se eleva al cuadrado queda positivo entonces este término va a ser siempre positivo y haciendo ese procedimiento a mi medio que la desviación estándar es igual a 2.43 miliseguros ya con esos datos es más que suficiente para lo que yo necesito hacer porque ya tengo el valor de mi tiempo de reacción eso es importante porque es el que me va a definir este 2.4 noten y este 9.3 es el que me va a determinar a determinar cuál será el error bueno entonces ahora aquí la determinación de la relación entre el periodo del péndulo y la longitud entonces este valor este valor es igual para ustedes porque nos dicen que primero hagamos una medición para 0 después acá 5 y después acá 10 ¿cierto? este 5 corresponde acá es lo mismo porque es el error de la regla 0.1 centímetros ahora esto lo que dice aquí la desviación de L y todo eso fue lo que les expliqué aquí bueno en esta no en esta esto fue lo que les expliqué acá esto eso es lo mismo bueno no mentira ¿dónde está? acá esto esto de acá esto de acá esto de acá es lo mismo que lo que les estoy presentando acá aquí eso es lo mismo bueno ¿y ahora qué hago? pues hago todos esos pasos ahora vamos es una pregunta perdón antes de que sigas ¿se hace para el error solo con la distancia de 5 centímetros o también con la de 10? no te entendí la distancia que nosotros estamos usando respecto al eje vertical es primero de 5 centímetros y luego de 10 centímetros la longitud va a ser igual ¿no? porque lo único que estás cambiando es la distancia de 10 centímetros que es este valor cambia este 5 por un 10 literal es así miren la otra página ¿sí ves? pero entonces claro toca hacer mediciones para 10 y para 5 eso eso gracias profe bien entonces profe qué pena dime ahí es donde donde en serio estoy literalmente enredadísimo con la toma de las mediciones ahí en esa parte porque en el video del MOOC donde explican cómo hacer las mediciones él toma desde el punto desde el punto de lanzamiento y suelta la masa entonces dice cuando la masa auxilie de extremo a extremo comience a contar de 1 a 10 cada vez que la masa llegue al punto al punto de partida entonces el hombre llega y suelta la masa y comienza a contar 1, 2, 3 así sucesivamente hasta que llegue a 10 y pausa el cronómetro y él dice bueno me dieron 22 segundos es decir que cada oscilación está dentro de 2,2 segundos el periodo y eso es lo que él toma entonces ahí es donde yo estoy enredado cómo tomar esos datos porque yo hice igual que el video y pues me dieron por ejemplo 10,54 segundos en la medición de 5 centímetros y eso lo agarré y lo dividí en 10 oscilaciones y pues ese resultado fue el que yo tomé como periodo de oscilación para todos los datos bueno entonces estoy bien enredado voy a explicar acá bien ese pedazo eso es lo que vamos a hacer ya entonces este es mi péndulo ¿cierto? entonces voy a tener una primera posición voy a tomar que esto aquí Horacio lo que hace es pone aquí la tablilla ¿no? está la tablilla el bloquecito ¿cierto? ¿sí? y aquí tenemos los 5 aquí es 0 aquí es el origen donde el péndulo es completamente recto y aquí los 5 centímetros ¿qué hace Horacio? Horacio dice bueno voy a dejar primero que el péndulo haga este movimiento pase por acá ¿listo? entonces oscila una vez y cuando llegue otra vez aquí ahí es de donde empieza a contar ¿listo? o sea espero que haga una oscilación y ahí empiezo a contar entonces cuando llegue otra vez a la base que no la va a tocar ¿cierto? no la va a tocar no va a alcanzar a tocarla entonces yo cuento cada vez que pase por 5 centímetros entonces necesito que oscile 10 veces entonces paso por acá y llega acá va 1 ¿listo? entonces yo paré ahí el tiempo después va para acá va para acá 2 va ta 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 3 listo hasta que llegue a 10 hasta que hago 10 solicitaciones en el momento que haga la décima oscilación antes de que la vaya a hacer yo digo ah listo stop y ese stop va a corresponder a mi primer tiempo digamos que estoy en la longitud primera y mi primer tiempo va a ser 21.40 segundos más o menos este 0.20 como este solo es un dato si ustedes quieren sacar la incertidumbre de un solo dato van a coger este 0.2 el delta de 1 aquí me quedo unas cosas aquí mal en la tabla porque copié y hasta ahorita me acabo de dar cuenta que en todos los dejé 0.2 pero en algunos casos va a cambiar delta de el error para este caso va a ser igual a la raíz únicamente de 21.4 porque solo es un dato solo es un dato le calculan esa raíz y a mi medio en ese caso no se confía en ese dato que puse ahí raíz de 21.4 bueno en este caso me dio 0.46 ah no mentiras yo les estoy diciendo mentiras les estoy diciendo resto de mentiras no este error de acá pues para eso ustedes calcularon ya me acordé para eso ustedes calcularon este valor si este valor de tiempo de respuesta ¿listo? pilas acá pilas acá voy a explicarles primero la toma de mediciones y ahorita hacemos el error bueno entonces ustedes hacen ese proceso entonces llegaron cogieron me dieron las 10 oscilaciones y le dieron la pausa y les di el primer valor que fue este dato después hacen lo mismo otra vez bajo la misma longitud y les da el tiempo 2 el tiempo 3 el tiempo 4 y así repiten hasta el tiempo 10 hasta ahí es claro y esos son los números que les va a resultar estos de acá hasta ahí está claro ¿sí? sí profe claro con razón a mí me daba igual si lo agarraba el tiempo total y lo dividía en total son 100 oscilaciones las que tenemos que contar es por cada periodo exacto 100 por cada una de las longitudes 400 yo estaba haciendo la fácil profe yo me iba a ir a directo por eso ahí me quedó re mal ponle que hago entonces ustedes que hacen cuando ya tengan las 10 oscilaciones suman todos estos datos y lo dividen entre 10 ¿qué es este número de acá? profe ahí ese 202 es un dato real o sea algo desviado no esto es que me quedó mal es que lo dice de afán para usted pero bueno bájale puntaje ay si ahora si nos merecemos los 100 puntos díganle allá Portugal a mí no bueno igual así sale la media yo sé que porque se lo dice en Excel entonces sumo todo esto y lo divido entre los 10 datos y me da este valor ¿sí? ese delta de t vuelvo y lo divido entre 10 datos ¿sí? entonces aquí ¿qué hago? este delta de t que tiene una barrita arriba es igual a la suma de todos los datos a la suma de todos los delta de t dividido entre la cantidad de datos que tomen y en este caso tomé 10 entonces sumo todos estos datos y lo divido entre 10 ya cuando tenga ese delta de t barra el periodo va a ser igual a delta de t barra dividido entre el número de oscilaciones que ahora es este 10 este 10 este 10 de acá corresponde a la cantidad de datos ¿sí? y este 10 que voy a poner acá corresponde al número de oscilaciones que hicieron yo hice 10 es decir 19.46 dividido entre 10 y ya y con eso tengo el periodo ¿claro hasta ahí? esas serían haciendo oscilaciones que dijimos como son 10 periodos son 10 oscilaciones por periodo son 100 oscilaciones en total o sea por eso es que el profesor lo divide 10 primero luego 10 otra vez no sí o sea yo primero es porque tengo que tomar muchas muestras que en ese caso tomé 10 pude haber tomado 11 damos de cuenta que aquí tomé 11 muestras entonces aquí serían 11 muestras ¿sí? entonces aquí ya tomé 11 porque son las muestras y ahora lo divido entre el número de oscilaciones yo mi número de oscilaciones de que fuera el péndulo de aquí a acá de aquí a acá fueron 10 y ese es el 10 que divido acá con este dato entonces sí en este caso sí sería dividido prácticamente entre las 100 oscilaciones para encontrar el periodo pero pues en este caso como es un promedio y después del promedio toca dividirlo entonces lo hice así ¿listo? es ensayo por ensayo ¿qué? fila por fila ajá no divido sobre 100 sino de 10 en 10 exacto sí bien entonces ahora vamos a mirar la incertidumbre estos datos de incertidumbre también me quedaron mal bien ya les voy a explicar por qué o sea no se guíen en los datos de la tabla pero sí el pdf que les había enviado sí lo expliqué bien entonces ustedes ¿qué van a hacer? para cada uno de los datos les voy a coger aquí este recuerden el tiempo de respuesta que tengo acá miren es 9,3,2,4 entonces mi tiempo de respuesta uy lo hice con placa ya vean mi tiempo de respuesta es 9.3 milisegundos más menos eh ¿cuánto era? 2.43 2.43 sí señor milisegundos bien noten cómo vamos a hacer el el vamos a calcular este error ¿listo? vamos a calcular ese error por cada uno de los datos entonces el error de delta T1 ¿sí? el error yo lo represento con esta delta T1 va a ser igual al valor de que nos dio en delta T1 multiplicado miren que aquí únicamente es hacer esta división tomar el valor que le dio el tiempo de respuesta el error de tiempo de respuesta dividido entre el tiempo de respuesta ¿por qué? porque pues no tienen otro dato con el que puedan calcular el error entonces delta T1 va a ser igual a 21.4 ahora sí el delta de TR es este 2.43 ¿dónde está ese 2.43? es la misma desviación estándar de acá de esta tabla bueno entonces voy a ponerle aquí sigma más bien para que no se confunda cuando vean los P entonces sería ese 2.43 milisegundos dividido entre esos 9.3 milisegundos pero aquí la embarré ¿por qué? porque miren que este dato que estoy dando acá es de segundos y yo necesito el dato de ese milisegundos en segundos todo eso tiene que ser en las mismas unidades es decir que yo tendría que hacer delta T delta de delta T1 sería igual a 21.40 segundos y estos datos divididos entre mil es decir 2.43 dividido entre mil me da 0.00 0.00 2.43 segundos yo no sé de multiplicarlos porque se supone que en milisegundos es más pequeño que segundos para aumentar multiplicas no divides sí pero es que tengo milisegundos o sea 240 por eso para llevar los 2.43 milisegundos a segundos tendría que multiplicar por mil o dividir por mil dividir dividir porque mira los 43 milisegundos abajo tengo que poner los milisegundos y arriba los segundos mil y con mil y se me va y un segundo equivale a mil milisegundos entonces 240 dividir entre mil entonces ahí toca dividir entonces aquí sería 0.00 243 segundos y aquí sería 0.00 93 segundos cancelo segundo con segundo y ahora sí el delta el delta de delta t1 sería igual a en mi calculadora exactamente sería 21.40 factor de 0 0.00 2 43 dividido 0.0093 es igual a 5 punto 59 segundos ese es el valor que me dio 5 5.59 segundos y claro pero ese error cuando lo hacemos de esa manera noten una cosa interesante y es que ese error es muy grande porque yo no me voy a no voy a fallar cada 5 segundos yo no voy a fallar 5 segundos haciendo ese click y es porque no se está considerando no se está considerando el error que puede ocasionarse debido a este término entonces nosotros que tenemos que hacer tenemos que hacer la misma operación otra vez aunque es un poquito más larga pudimos haberla hecho así es sacarle la raíz cuadrada a delta t1 que sería la desviación estándar del término delta t1 es decir sería la raíz cuadrada únicamente la raíz cuadrada porque pues se divide entre n pero como solo es un dato de la raíz cuadrada de 20.21 es que 21.4 es la 1 21.4 entonces sería aquí la raíz cuadrada de 21.4 ahora sí segundos y eso me da 4.62 segundos cuando tengan este valor permítanme un segundito que creo que hice un cálculo acá sí espera que hice mal aquí una cosa listo entonces aquí lo único que van a hacer es restar este dato con este dato lo restan entonces sería el error sería 5.59 menos 4.62 segundos y eso nos da 8.59 menos 4.62 igual a 0.97 segundos esa es una opción la otra opción que es más fácil en vez de hacer este cálculo tan engorroso es que en cualquiera de estos términos si ven que yo puse aquí 0.2 ahí me quedo mal vuelvo y les digo ahí me quedo mal ese 0.2 y es porque me faltó aquí tener en cuenta que si mi tiempo de respuesta es de 9 milisegundos entonces por eso acá ese error nos da de 5.59 ay aquí yo lo resté aquí más 4.62 bueno me daría como 10 algo si me daría como 10 algo sin embargo ese tiempo no está considerando que únicamente es el click que debo hacer yo entonces aquí tendría que dividir entre la cantidad de unidades que tengo que encontrar para el error yo que hice la fácil pues digo aquí mi desviación del error es 2.43 y yo no me voy a confundir 10 segundos para tomar esta razón entonces yo dije hay algo que está extraño y claro y es porque sin importar el click que usted dé el tiempo de reacción la desviación del tiempo de reacción va a ser lo mismo para cada uno de los puntos que usted tome es decir en todos los puntos sería 0.243 0.243 que sería el valor que se encuentra aquí en este sigma y ya es más fácil debo enseñarles el otro método pero a veces y esto es yo quiero que quede claro lo que hicimos acá y lo que estoy haciendo acá es correcto pero hay muchas veces que nosotros tenemos que meterle lógica a las matemáticas ustedes no se van a demorar 10 segundos haciendo este click a menos de que hagan eso ¿cierto? y entonces estos valores no resultan ser coherentes entonces nosotros ¿qué hacemos? pues si este fue un tiempo de reacción para ti para 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 el error de una tabla pues vamos a utilizar ese mismo tiempo de reacción de acá y lo vamos a colocar en toda nuestra tabla para todos los datos que sean de tiempo por eso les decía que al comienzo estaba mal porque aquí solo es 43 entonces ¿cómo la quieren hacer? calcular esos errores yo creo que es mejor haciendo esta tabla los que no hagan esta tabla los que no hagan esta tabla tienen que hacer este método pero lo que les digo eso les va a generar mucho error y de todas maneras tienen que determinar un tiempo de respuesta entonces la mejor forma es tomar la desviación que nos dé el tiempo de respuesta ¿listo? en todos los datos profe una pregunta ¿por qué es 2.43? 0 0 2.43 y no 2.43 ¿cómo está arriba? qué pena ah sí señor sí señor es 2.43 es 2.43 milisegundos sí 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 no tienes toda la razón y aquí los datos de ser mil ah no perdón perdón precisamente son milisegundos y aquí los tenemos en segundos te tocaría dividir por mil sería 0.00243 sí ¿cómo es? ¿cómo es? 2.43 dividido entre mil mil 0.00243 faltaría un 0 faltaría un 0 sí sí pero bueno este error yo tengo algo mal yo tengo que tener algo mal acá a ustedes les tiene que dar un número diferente acá yo creo que esto aquí eran 243 milisegundos de 15 9 chan 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 porque me va ahorita 17 yo tengo esta tabla mal no paren bolas pero sí así es el método igual todo lo que les he enseñado está bien sino que no se fíen de esos datos bueno profe por lo general ¿qué valor puede estar saliendo en esa desviación? este número más o menos no en la de arriba profe en la tabla de arriba en la desviación que uno calcula pues uno casi de 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 es que por eso les digo la desviación generalmente esto les tiene que dar por ahí un 0.2 segundos es decir a mí me dio a mí me dio 0.38 ah ese está bien ese está bien alrededor de esos valores ¿sí? que sea 0.2 0.4 0.6 pero si ya les da por ejemplo dos segundos no no porque el tiempo de respuesta no es de dos segundos uno dos no ustedes no van a dar un clic en dos segundos les tiene que dar es como por estos valores 0.2 0.4 0.6 0.8 y ahí quedaría el resultado y ahí quedaría el resultado para para incluir allí en la tabla de 0.000 0.38 ¿cómo así? te dio 0 pero en segundos o en milisegundos? claro dividiéndolo en mil dividiéndolo en mil ya para reflejar en la tabla allá abajo para el error me da 0.000 0.000 0.38 dividiéndolo en mil no no espera que estamos haciendo algo no sí sí no estamos haciendo algo mal es que ¿qué es lo que pasa? sí ya 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 me percaté esto no son milisegundos ya esto no son milisegundos los que ustedes están calculando los que usted el tiempo que ustedes están calculando son décimas de segundo estos son décimas de segundo o sea el segundo porque si ustedes miran acá miren aquí mi cámara un momentico ahí después de ese puntico si ven el puntico si ven ahí el 0.0 ¿sí lo ven? sí ya bien ahí es donde estamos fallando yo fallé ahí me pido también disculpas pero porque me dejé llevar por las unidades por eso son importantes claro como son décisegundos pues nueve dividido entre diez me da aquí 0.9 ahora sí y aquí esto me da 0.2 porque décide de diez o sea sería 0.2 en segundos sí ahora sí ahora sí me da listo eso sí pilas pero gracias muy buena la aclaración entonces ahora sí están bien estos datos vamos a borrar más bien esta vaina y háganlo así ya es lo más fácil listo ya cuando tengan ahora sí todos esos datos bueno pero sí quedó claro ¿no? es que uno se confunde mucho porque es que en el formato creo que aparece milisegundos ¿cierto? y yo tome el formato sí señor con razón no es de sí señor y él vota una cifra muy muy larga no y es que no tiene sentido ¿ustedes cómo se van a demorar 0.000 en hacer esto? no ni tampoco 10 segundos o sea entonces es porque las unidades son decimales décimas de segundo entonces como son décimas de segundo si vives entre 10 eso era lo que pasaba pero ya bien no hay problema entonces por eso les decía y aquí en esta tabla para mi valor todos esos son 24 listo bien cuando ya tengan ahora sí todo eso bueno aquí ¿qué más falta? después de que tengan todos los valores acá van a tener que sacar el delta de segundos segundos ese ese 1.4 aquí sí es más fácil ya les voy a explicar por qué ah bueno aquí este delta de t ese yo señalando en la pantalla este delta de t este delta de t de acá ¿cómo vamos a calcular? ustedes calcular el promedio cuando ya tengan el promedio para calcular este error este 1.4 ahora sí hagámoslo acá mejor para no confundirnos para calcular ese 1.4 y bueno y este 0.2 pongámoslo que era de aquí arriba si es que uno por las por las no de ahí no uno por las unidades a veces por fijarme en el formato ese viene de ahí ahora ese 1.4 de ahí ¿cómo lo calculamos? otra vez puede que no les dé los datos de la tabla porque ya les dije que esa tabla pues básicamente la copié la pegué lo que había hecho antes entonces el error de delta de t va a ser igual a lo mismo que siempre hemos hecho sería la el valor que les dio de delta de t' o bueno o también mejor calculemos así como lo calculamos acá me parece mejor entonces aquí ¿cómo será ese error? entonces vamos a trabajar la sumatoria de todos los deltas de acá delta subí menos el valor del promedio que lo tienen acá delta de t promedio al cuadrado sobre el número de datos y raíz cuadrada de todo eso yo les recomiendo que se hagan ese programita en Excel así le rinde bastante porque si lo hacen a mano se demoran un poquito delta de delta t sería igual a la raíz de primer dato mi primer delta de i ¿quién sería mi primer delta de i? mi primer delta de i es 21.4 entonces sería aquí 21.4 menos la media que sería 19.46 al cuadrado más mi segundo dato que sería 22.3 menos 19.4 al cuadrado más así sucesivamente con este con este con este con este con este con todos los términos que están ahí de ahí para abajo y eso lo dividen entre la cantidad de datos que tenemos que tenemos 10 datos listo y según según esa tabla ese delta de i t me da 1.40 segundos ¿listo? ¿queda claro ahí? señal y aquí para el periodo muchachos muy fácil 19.46 divido entre 10 aquí este t pues lo dividimos entre 10 dividimos el valor entre 10 y ya aquí tengo 19.46 divido entre 10 me da 1.95 que es dividido entre el número de oscilaciones para cada uno de los términos que era lo que hicimos atrás y ya con eso ya encuentran esta tabla la tabla la tabla de aquí es exactamente igual que esta tabla que la tabla anterior sino que aquí cambia este de nomás el error es el mismo sigue siendo el mismo no fue una pregunta en ese caso en el periodo ese 0.14 como lo sacaste este de acá si señor es este mismo 1.45 dividido entre 10 o sea para calcular el periodo es el promedio de la longitud dividido entre 10 más o menos el promedio del del error del error dividido entre 10 si porque pues simplemente es una división entre el número entero entonces no afecta ni el error minado listo gracias listo si esto es la división esto es dividir entre 10 y obtenemos esto en todos los casos en todos los casos de acá ya cuando tengamos esta tabla que se construye igual que la anterior ahora si vamos a hacer el análisis experimental como ¿a qué corresponde ese diámetro de 10 centímetros este 10 centímetros recuerda este de 10 centímetros corresponde a las medidas donde tú la distancia ¿no? ajá la de 10 ajá se arroja el péndulo correcto esto sí exacto esto es donde su merced lo lanzó aquí era la de 10 y esta es aquí la de 5 centímetros por eso les dije que estos datos y este error es igual para todos ustedes ahora hacemos la tabla igual que hicimos la anterior después de eso ahora si vamos a hacer el análisis experimental basado en un análisis teórico ¿cómo hacemos? primero vamos a calcular y pilaza acá muchachos porque ustedes de pronto se estresan con esa gráfica que yo saqué en realidad pues es porque a mí me gusta programar y porque soy medio ñoño si alguien es así medio ñoño como yo pues si quiere les paso el programa de MATLAB ustedes tienen todos MATLAB les voy a enseñar a manejar MATLAB ¿se han manejado MATLAB? listo les voy a enseñar les voy a enseñar porque eso es GeoGebra y eso no eso no eso es Adopt eso no Elizabeth Duarte ¿quieres decir algo? sí profe yo sí lo necesito yo estoy viendo probabilidad yo sí lo necesito ¿a mí o...? no pues el curso de MATLAB bueno a los dos listo ahí miramos ahí abrimos un espacio de pronto así una charlita yo les voy a explicar lo que se puede hacer cómo trabajar en MATLAB sí profe se lo agradecería porque casi todos los tajeres con ese aplicativo y me ha dado súper duro bueno hagámosle hagámosle entonces listo permítanme un segundito un segundito para que se buscan un segundito lo que sea para que se buscan un segundito es mejor es mejor que sea que sea un segundito Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Espérenme abajo aquí un poquito, que es que me puse las diademas. Bueno. Entonces, aquí la parte... Me toca dar pasito porque aquí también al lado están en clase. Entonces, me toca respetar también. Bueno, aquí el análisis teórico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros ya calculamos las cuatro longitudes, ¿no? Que fueron las mismas que utilizamos para los 5 centímetros y los 10 centímetros. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pues calcular el dato teórico del periodo, aplicando únicamente esta ecuación. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, para el primero, sería T igual a 2pi, la raíz L, que sería 714.5, dividido entre la gravedad, que sería 9.77. Utilicen este valor porque es el valor de Bogotá. Y bueno, eso le... A ver, esto aquí... Esto es en... Entonces, en centímetros y aquí los tengo en metros. Entonces, tengo que escribir esa ecuación pilas aquí con la conversión de las unidades. Sería 2pi raíz... Gracias. Sí, señor. Sería 0.714 metros sobre... 9.77 metros sobre el segundo cuadrado. Cancelo, cancelo. Y ese periodo a mí me da acá 2.02. Hago lo mismo para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Y ya con eso, el error lo calculan como todos los errores que hemos calculado. Y miren lo que después tienen que hacer. Van a calcular el error del dato teórico, no es el dato práctico sobre el dato teórico de cada uno. Les voy a ayudar con el primero. Entonces, vamos con los de 5 centímetros. Entonces, van a la tablita de 5 centímetros y vamos a tomar el primer valor del periodo que les dio, 1.95. ¿Listo? Pilas ahí. Vamos a las de 5 centímetros. Tenemos el valor de 1.95. El porcentaje de error sería igual al dato teórico, que sería... ¿Cuánto me dio acá? 2.02. 2.02 segundos menos 1.95, creo que me dio. 1.95, sí. Segundos sobre el dato teórico, que sería 2.02 segundos. Estos se me cancelan las unidades, multiplicado por 100%, y así encuentro el primer error. Y hago así con todos los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí les dejé el mismo ejemplo que les acabo de hacer. Así que calculé los errores de cada uno. Y el delta del error, pues, como hemos calculado todos los deltas de los errores, ¿listo? Si es clara esta tabla, entonces lo hacemos para los datos de 5 centímetros. Hacemos los datos, calculamos el error y le ponemos el error para los datos de la tabla de 5 centímetros bajo. Este periodo va a ser el mismo, ¿listo? ¿Qué es el periodo teórico? Va a ser el mismo, el que calcularon acá. Que calcularon acá. Este periodo, ¿sí? Este periodo es la misma. Este periodo de acá. Es el mismo. Para 5 y para 10. Es lo mismo para 5 y para 10. Es exactamente lo mismo. Y ahora, ¿qué? Entonces, aquí sería para 5. Lo hacen así. Y para 10, pues, esos son los datos que me dieron en la tabla de 10. Entonces, voy a mi tabla de 10 y miro el periodo que me dio para la primera longitud, para la segunda longitud, para la tercera longitud, para la cuarta longitud. Y para los teóricos igual, tener en cuenta cómo se calcula el error. Y con eso obtengo toda esta tabla. Voy a borrar todo esto porque creo que... Aquí, antes de que me regañen. Aquí es 0.14, ¿no? Filas ahí porque uno comete esos errores, ¿no? Claro, ¿cómo sacar esa tabla? Esto sobra acá, esto no va acá. ¿Si es claro esa tabla o no? Aló. Espera, profe, que lo estamos pensando. A ver, otra vez. ¿Cómo yo calculo el error? Esta... O sea, nosotros vamos a calcular esta columna de acá y esta columna de acá. ¿Listo? Esa la vamos a calcular. Estos periodos de acá son los que nos dio para la tabla de 5 centímetros. Y estos son los datos del periodo que nos dio para la tabla de 10 centímetros, ¿sí? Son los mismos periodos. Son los mismos periodos. Por ejemplo, mire, 1, 95, 2, 16, 2, 27, 2, 39. ¿Dónde están esos datos? Miren acá, 1, 95, 2, 16, 2, 27, 2, 39. Son los resultados de los periodos. Cojo estos mismos datos con su misma incertidumbre y los llevo a esta tabla de acá. A esta tabla de acá. Este teórico, este teórico de acá fue el que calculamos acá. Este sí lo entendieron, ¿no? Simplemente es hacer con la ecuación y ya. ¿Sí? Esta tablita sí está clara, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bien. Y ya con esos datos, muchachos, pues vamos a empezar. O sea, esto... ¿Cuáles datos yo ya conocía? Los datos que yo ya conocía son este dato, este dato y este dato. Entonces, primero vamos a hacer esta parte de acá. Primero, esta tabla de error. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo calculamos el error? 2.02 menos 1,95 dividido entre 2.02. Aquí se lo estoy explicando. Este error de 3.46 es el que corresponde acá a este dato. Aquí les estoy explicando este ejemplo. Este menos este dividido entre este por 100 me da este valor, que es lo que está acá. Acá. Esto es lo que está acá. Ahora, cojo el siguiente dato. Este teórico menos este experimental dividido entre este teórico por 100 me da este número. Este teórico menos este experimental dividido entre el teórico por 100 me da este número. Y así sucesivamente con todos. Y con los errores, aquí con los errores es, digamos, que lo más, entre comillas, complicado, que sería coger el valor que les dio el 3.46 del primer error. ¿Sí? El de acá. Abre paréntesis. Como hemos hecho, cogen el error de acá. 0.10 dividido entre este valor. 0.10 dividido entre 2.02. Más, después con el 0.14 y lo dividen entre 1.95. Y así contienen, corresponde ese error, que es el que vamos a poner aquí. Y así construimos esta tabla. ¿Listo? El ejemplo de cómo sacar este número es a través de este ejemplo de acá. Este de acá, este de acá, este de acá, que son estos datos de error, se calculan a través de estos dos datos. ¿Listo? Ahora, para la parte roja, que voy a pintar acá, ¿cómo calculo este error de acá? Pues a través de los datos teóricos que yo traje de mi tabla de 10 centímetros, de periodo. ¿Sí? Más, considerando otra vez, los datos teóricos que son estos mismos. Es decir, hacemos el mismo procedimiento. Hagan de cuenta que tapamos esta tabla de acá. Y hacemos exactamente lo mismo y obtenemos el error. ¿Listo? Para 5 y para 10. Pueden hacer dos tablas si quieren. Como quieran. Como les quede más fácil. Uf. ¿Claro ahora sí? Sí, señor. Mejor. Gracias. Listo. Sí, profe. Vale, gracias. Ahora, tienen que hacer una gráfica. Periodo versus longitud. Yo hice una para toda la tabla. Ustedes pueden hacer dos. Y mi consejo, hagan dos. Bueno, entonces voy a hacer aquí una cosa. Permítame un segundito. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Estírense. A ver aquí. No. 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 Bien. listo muchachos entonces yo que hice acá voy a dejar esta ventanita acá miren escribí en excel pongan atención, escribí en excel esta longitud, este dato teórico y este dato experimental bueno, pilas ahí, cogí estas esas tres tablitas y son las que voy a confiar acá la longitud y el dato experimental para 5 centímetros no voy a coger el error, simplemente estas tres de acá y las escribí acá en excel listo estos datos corresponden a estas tres de acá entonces lo que voy a hacer simplemente es una gráfica de puntos ustedes la pueden hacer ahí en excel esto no es excel esto es libre office entonces es un poquito diferente ustedes saben hacer una gráfica en excel ustedes insertan un gráfico y van a ponerle aquí el que se llama xy dispersión yo voy a poder este punticos siguiente en el anterior no sé demás de finalizar yo no sé manejar estas cosas acá soy malo que me bloqueo ahí ahora sí otra vez como se hacen las gráficas profe seleccione solamente los datos numéricos no seleccione las letras si los títulos ah no ya sé que lo que pasa es que aquí funciona es con coma y tengo puntos que por eso me gusta más 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 el buscar todos los puntos y reemplazarlos por coma listo ahora sí creo que ahora sí bueno y me dicen creo que así así puede servir si ya al menos vota algo vamos acá vamos a finalizar ahora sí ahora sí si era que o sea el procedimiento estaba bien ustedes ahí en su excel los harán hacer mejor entonces esta es la relación esta es la gráfica que les están pidiendo a ustedes intenten ampliarla lo suficiente para que se vea la diferencia donde miren el periodo práctico es el rojo y el periodo teórico es el azul ustedes la editan la ponen bonita y esto es para le ponen un título que diga que esto es para de igual a 5 centímetros hacen lo mismo para de igual a 10 centímetros y si la gráfica está muy similar a la que les estoy mostrando acá les quedó bien el ejercicio si ya les queda una cosa por allá no sé como no sé una cosa re trechera no sé como así como esto y esto eso está mal si les tiene que dar un valor muy similar son periodos muy similares y con eso muchachos van a notarse que que una de las cosas yo lo que les digo pues yo me puse aquí de chistoso hacer esta gráfica en en MATLAB y así obtengo estas barras así obtengo estas barras les voy a mostrar el programa listo les voy a mostrar el programa en MATLAB uno escribe los datos en forma vectorial es decir uno no escribe la tabla así así en línea recta sino que uno escribe son vectores y hay operaciones matriciales o sea MATLAB no es de matemática laboratorio sino de matrix laboratorio laboratorio de matrices esperemos que ahora es que se demora listo entonces el programa que hice yo el que se le mida al ser los malables voy a compartir mi programa espera que es que el computador es mío es lentico ese es el programa entonces aquí llamo los vectores ese es el entonces aquí escribo los vectores de periodo teórico ese es el ah no ese es el periodo para 5 segundos el periodo teórico que son los mismos valores si ven 1,5,16,2,27,3,9 el teórico y así también para los de 10 y pongo aquí la barra de error que son los datos que me dieron de error 0,14,0,15,0,15,0,16 donde encuentro esos errores donde los encuentro 0,14,0,15,0,15,0,16 porque estoy aquí incluyendo el error experimental bueno que son las barras de error que eso me dicen más o menos donde está el dato hago lo mismo para todos y ese sería el programita el que lo quiera se lo va a compartir se lo va a compartir por acá simplemente abren su MATLAB los que sepan MATLAB ¿no? los que sepan algo de programación me va a dar copienlo en MATLAB corralo y lo único que tendrían que hacer para obtener la misma gráfica que tengo yo es reemplazar los valores entonces acá se reemplazan pues si aquí me dio a mi 202 pues ustedes les dio 18 pues cambian aquí buscan el 202 ¿dónde está el 202? 202 202 acá pues lo cambian por el valor que les dé y ya únicamente y ahí les acabo de dejar el programa profe nosotros no sabemos manejar MATLAB bueno no tenemos MATLAB no lo tengo instalado hay algo muy muy interesante muchachos y es una de las ventajas que ustedes al pertenecer a la universidad van a tener ustedes escriben en un buscador de google MATLAB UNAT tal cual MATLAB UNAT se van conoce aquí la herramienta adjunta y aquí van a este link en ese link bueno acceden introducen su cuenta de usuario bueno eso es muy fácil y ya cuando se registre ustedes pueden utilizar MATLAB online entonces busquemos acá escritorio online móvil inicio sesión para empezar bueno yo ya había inicio sesión ya les voy a compartir un video en donde yo expliqué en mi workshop de cómo instalar toda la MATLAB entonces bueno escribamos más bien MATLAB online listo ahí ya me llevamos al lab online entonces empezar a utilizar MATLAB online después de que abrieron sucesión y la crearon como les mostré ahorita y no tienen que instalarlo nada hagan de cuenta que es como un geogebra usted le dan aquí new script el que quiera hacerlo el que quiera hacer la gráfica eso no es obligatorio lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer por acá pues aquí ya está el programa lo único que tienen que cambiar son los datos le dan aquí new script les abre aquí le dan control el V bueno pegan más bien ahí es como se pega sabes que creo que no tengo nada seleccionada va a copiar el mismo que les acabé de compartir ahí en el chat copiar a ver y aquí como se pega profe sé que no lo ha copiado por eso no lo ha pegado él debería pegar con control V no pero aquí no aparecen las opciones ya lo copié por eso no la vuelve y hágalo para que copie lo porque a veces entiende el sistema no copiar y no lo pega por lo tanto por lo que no lo tiene a ver lo voy a volver a copiar lo copio de aquí del 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 control V ah ya ahora sí es que él la estaba embarrando está presionando find run epa ah perdón es que se fue tu pantalla permítame un segundito primero ahora me voy a hacer una lectura que se está en el resumen que tiene y voy a empezar con el libro que se hizo pero con una presentación que tengo de pregúnto vale pues ahí prácticamente recopiló la información que se pidieron ¿ya ven mi pantalla? ¿sí una pantalla? sí señor ah vale listo bueno el caso es que se le dan aquí play y le sale la imagen sino que es que aquí está como demorado por lo que estoy transmitiendo y haciendo todas las cosas no deja ah guarde guardar como vamos a mirar no está muy lento y me quedo aquí todo el día a ver guarde no me quiere guardar a ver a ver vamos acá es que no me aparece la ventanita acá ¿dónde estará? si me sale la de open pero no me sale la de save ahora sí ya por fin me salió la ventanita hecha ok ya ahora sí por fin casi que no ¿me doy run? y miren y ahí sale la gráfica usted le dan aquí únicamente o hacen un recorte o aquí hay una opción de guardar aquí se lo guardan ahí y lo guardan en el escritorio y ya se vas y ahí tienen su png que pueden integrar ahí en ese código y le sale con las barritas de error eso yo sé que tiene buenos puntajes porque pues como ahí lo que se trabaja más en ese péndulo es la teoría del error y ya básicamente ese es todo el el laboratorio aquí yo le puse unas conclusiones bueno se les ponen sus conclusiones y ya eso sería muchachos alguna pregunta antes de de terminar que me dio sueño profe ¿vas a sacar asistencia hoy? ay sí la asistencia claro que sí se me ha olvidado ya les voy a dejar de compartir porque está se me puso lentísimo el computador profe ¿cuándo nos podría dar la asesoría en MATLAB? es que ese GeoGebra a mí sí me ha sacado canas le juro no eso no para un ingeniero está mal utilizar GeoGebra lo siento realmente realmente yo yo soy anti-GeoGebra pues no es un buen recurso es excelente pero ustedes van a ser profesionales y cuando sean profesionales se gradúen y vienen a trabajar en 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 que empiecen a trabajar en campus se van a dar cuenta que usar GeoGebra no ustedes en la empresa les van a pedir que hagan un software que hagan un diseño y pues realmente GeoGebra no se puede hacer nada GeoGebra solo es para solucionar hay unos ejercicios ahí simples fáciles y ya no sé podría ser los lunes después después del CIPAS ¿qué les parece? confirmo listo igual esto no tiene nota ni nada solo lo hago de Cheve listo está bien hagámosle me dan media hora que después después del CIPAS terminamos y después les enseño si yo creo que si podemos bueno bonificación para la máquina del profe necesito una máquina bruta este lunes es festivo de todas maneras tenemos CIPAS ¿no es cierto? vamos a tener para revisión del MOC que se vence oh my god si es festivo y comenzamos de fechas ya les compartí la asistencia venga que eso si me preocupa porque toca mandar un correo electrónico pues yo no tengo yo la verdad los festivos no los yo no sé que es un festivo desde que empezó la verdad pero fue solo una asistencia normalmente nos mandas dos ya tenemos hoy solo eso tenemos hoy solo eso a ver yo miro acá la introducción ah joven madre me asustaron como estamos de fechas porque que otros ejercicios porque nos tocaría hacerlo ay el martes mi madre pero el martes yo tengo clases por la noche el calendario a ver aquí el calendario me dice a ver para para mañana pilas para mañana está lo del lo de este laboratorio no pero ya lo saben hacer ya si si quedamos que lo enviamos mañana antes de mediodía por hora a Portugal contra la hora de Colombia vale no pero miren yo estoy compartiendo si es que no no señor ahora si es cierto no pero miren que no hay problema miren que no hay problema porque el 16 el 16 toca subir ahí dice el 15 ah no lo cambiaron si 16 que la fecha límite eso es para el péndulo el 16 y el 17 es que ustedes tienen que evaluar a su compañero que les quedó recuerden que en el entorno en el entorno aquí donde estabas aquí el péndulo estamos acá cierto el péndulo el que dice ejercicio 1 péndulo que hicimos esta semana si donde está creo que era este ejercicio 2 no oiga donde estaba el del péndulo bueno pero por ahí tiene que aparecer tenemos la ley siguiente hasta que aparezca ah bueno así ya lo resolvimos profe donde se debe cargar el archivo del informe eso es lo que estoy buscando bueno ahí con y algo la no es tan fácil escribir al punto de ¿de dónde es que está? entonces resalto un mucho que ahora adquirió de que la química es la química que estudia el comportamiento de la materia más allá de seguir el comportamiento en la materia estudia sus propiedades estudia el mundo psicológico no es que estoy lejos estudia siempre el estudio principal es que está muy adelantado profe está detrás del ejercicio que desarrollamos en estos días la parte de atrás en donde esos son los de 5 de mayo 12 de mayo yo estoy viendo es la gráfica ah ya lo vi ya en el 2 ya no se ve creo que se ve la gráfica de maldad dime se está viendo la gráfica el mandato no se está viendo el documento ahora sí ahora sí están viendo acá estoy en el moco ah listo es acá le va a pasar el lugar es ah bueno aquí ustedes tienen que subir la respuesta listo entonces eligen el archivo y lo suben listo después de que lo suban después va a llegar en la evaluación de los pares listo que se supone que usted tiene que calificarlo pero de pronto a mí no sé a mí va y me llega el archivo de no sé de 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 cualquiera y así y nosotros tenemos que calificarlo entonces la idea es no nos demos duro cuenten con eso cinco mil o diez sobre cuánto se califica pero no sé pero pero ahí aparece será que notan que tenemos un mismo informe con las mismas resultantes no tiremos rayos no tiremos rayos bueno pero pues pues bueno entonces está después del videito entonces se van acá al curso ya lo encontré entonces se van aquí al curso aquí en la unidad 2 donde dice your pendulum listo y lo suben y lo suben miren aquí nos dice cuánto tiempo tenemos y todo para la evaluación también hay tiempo límite o sea se supone que si entregamos mañana el domingo en la mañana tendríamos que estar calificando a los pares ajá correcto dice que en una hora y veinti un día y veintitrés horas y ya esa es la calificación y después que otra actividad no creo que no hay más actividades para según el calendario o sea que si el lunes podemos no hacer cipas por fin un festivo pero lo hicimos hoy básicamente re ouch listo bueno yo creo que ya con eso dejamos hasta ahí listo la fe temática de las cipas para el formulario cipas mok cipas mok no más la energía la que le proporciona la capacidad de cambio bueno programalergia cipas ¿este qué número es? ¿cuatro? a profesor le puse laboratorio péndulo ¿algún problema? nada eso no tiene problemas ok lo importante es que llenen la asistencia yo lo corrijo después profe pude cargar el malab comparte mi pantalla hágale pues lo que le proporcionará la capacidad de cambio por el tipo de piel lo que puede convertir líquido puede ser gracioso puede ser polígono oh bien listo y la gráfica vamos a conocer sus propiedades físicas y vamos a conocer sus propiedades físicas y eso también espere que van los cambios físicos cuando ah bien ahora escribe run ¿aló? sí dame un momento vale o sea que el miércoles después del cipas clase de matlab déjeme en el festivo cuadrarlo uy vean eso por eso profe para el miércoles uy creo que esa vaina está mal no tiene que ser más cerquita ¿no? no está bien es que tiene que al X el escala se ve grande ah no pero excelente ahí está excelente bien ahora cambia esos son los datos que nos da usted ¿cierto profe? ahí nosotros tenemos que representarlo con nuestros propios datos correcto perfecto listo no excelente muy bien te felicito bueno muchachos los dejo porque aquí sí muchísimas gracias por tu tiempo no a ustedes gracias por participar juiciositos mucho compromiso yo llegué yo llegué sí a la casa ah bueno ya era hora que llegara ay profe pero igual bueno lo bueno es que se están gozando aquí las clases bueno pero estoy interrumpiendo clases ustedes se escuchan ahí entonces los dejo muchachos gracias profe muchas gracias hasta luego compañeros vale chao chao gracias por todo vale gracias Gracias por ver el video.